El Dodge Piper original no es un todoterreno, es bajo, deportivo y rígido. Su propósito principal es brindar alegría a través del asfalto retorcido y carreteras grandes, abiertas y pavimentadas. Aparentemente, nadie mencionó eso al constructor de este Viper, el cual ha pasado por extensas modificaciones para convertirlo en un competente corredor del desierto. De alguna manera, el aspecto es como el infierno. El canal de YouTube SuperFast Matt ha pasado el año anterior desmontando, cortando y resamblando este Viper de color rojo de la década del 90. El proyecto ha llegado a un punto en el que el anfitrión Matt se sintió lo suficientemente cómodo como para llevar al automóvil al desierto para una ronda completa de pruebas que incluían donas, saltos, arrastre de rocas, etc. Además de los guardafangos cortados y los neumáticos todoterrenos gigantes, Matt diseñó montantes personalizados para que la suspensión delantera funcione con amortiguadores y resortes de largo recorrido del mercado de accesorios. En la parte posterior, la suspensión Viper de fábrica ha sido totalmente desechada a favor de un eje sólido tomado de un Jeep Wrangler Rubicon completo con un diferencial de bloqueo. El 8 litros naturalmente aspirado V10 y la transmisión T-MEC T56 de 6 velocidades afortunadamente se ha dejado sola. Sorprendentemente, las pruebas de Matt revelan solo algunos pequeños problemas con el Safari Viper. El bloqueo del diferencial significa que es fácil hacer donuts, pero incluso con un radiador mejorado, las temperaturas del refrigerante subieron más de lo que le hubiera gustado. Y aunque el arrastre de rocas a baja velocidad fue un éxito, la falta de una caja de transferencia de baja velocidad dificultó la modulación del paro. Matt fue lo suficientemente valiente como para sacar al Viper de varios saltos, lo que fue posible gracias a los neumáticos en forma de globo y los amortiguadores de gran recorrido. Aunque el auto manejó los aterrizajes bastante bien, parte del acabado interior se cayó y un par de piezas de suspensión personalizadas comenzaron a separarse entre sí, nada que unas cuantas soldaduras adicionales no puedan solucionar. Eso fue todo por hoy, si el video te gustó por favor dale like, compártelo, suscríbete, activa la campanita y no te olvides de seguirme en mis demás redes sociales. Gracias y hasta la próxima.